¡Use tu carácter! ¡Hola, hola, hola! Te doy la bienvenida una vez más al canal de Giri Clay con el caso número 2 del juego de Sherlock Holmes Crímenes y castigos ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira mi ropa! ¡Oh, my God! ¡Sounds intolerable! ¡I mean, certainly it sounds delightful! ¡Delightful! ¡Delightful! ¡Mira mi ropa! ¡El one we're going to visit! ¡He is a bee lover! ¡A bee lover! ¡Mira mi ropa! 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 ¡Hola! ¡Hablando leja! ¡Send whoever it is away! ¡Yes, Holmes! ¡I really think we ought to leave now! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿El Strad? ¿O mi hermano Mycroft? ¡Mycroft! ¡Mycroft! ¡Sherlock! ¡Oh, uh! ¡Mr. Holmes! ¡Por la entrada digo seguro que uno de los dos! ¡Memoria fotográfica! ¡Memoria fotográfica! ¡Con esos métodos! ¡Need! ¡Help! ¡Those are not words I would readily associate with you! ¡Mycroft! ¡I wrote you a letter! ¡But you did not reply! ¡And this is not about politics! ¡It's about people! ¡People similar to those whom you pretend to defend! ¡Excuse you! ¡Excuse you! ¡Everything is about politics with you, Mycroft! ¡I'm not interested! ¡Have some of your agents, your spies, or worse! ¡Undertake this job! ¡Trabajo! You are defending your people And they have little to do with the people I choose to help I can assure you ¡Olé! That's the point You think exactly as they do Who are they? The Merry Men He is talking about the Merry Men A band of idealistic terrorists ¡Qué fuerte! Sherlock, do please think about it They are planning something diabolical Your country needs you You need me, Mycroft And you are not the country Although if your waistline expands very much further This is not true Tea will not be necessary Dr. Watson The train conductor, Mr. Parker Is aware that you will be seven minutes late You are in the fourth car The train will be waiting for you Sherlock Enjoy your time in Staffordshire And do, please, at least write to me on your request Ok, I'll do it Tablador A ver, what is this? Personality with descendant This is the same in the previous one A ver Holmes, please call a cab while I pack my suitcase We should be late for the train Lo primero, lo primero Espiar a la señora Estará todavía, está todavía, oh my god Y lo segundo, lo segundo Ahora con Toby ¿Qué hay por aquí? ¿Y por aquí algo nuevo? ¿Algo que haya desbloqueado? Uh Oh wow El grotesco asesinato del antiguo capitán Peter Carey Conocido en determinados círculos como Peter el Negro Ha quedado resuelto Uh Las pruebas que Scotland ya recibió de una fuente de confianza Son más que suficientes para comprobar Que el asesino de Peter Carey fue Pablo Coventrao Uno lo va a poner de Carey Sin embargo no ha podido hacerse justicia Conventrao fue hallado muerto Por causas naturales Probablemente consecuencia de los remordimientos Por haber cometido un crimen tan horrible Oh bueno Fue medio preparado Pero Que maldad El chiquillo tiene su dinero Y todo contento Una semana después Una semana después It was warmer inside the waiting hall Since the station master told us that the train is about to arrive We should not have to wait very much longer Yes At last At last Attention The train is arriving at the station Please stand well away from the platform edge I'll take your bags And your blasted archive suitcase Oh yeah But Holmes The headlight It's faded away Oh no Something is wrong I can't hear any sound From the incoming train Excuse me sir Can you explain what has happened I don't know It's as if The train vanished into thin air Magia Holmes Say something Los terroristas Fetch a lantern And let us take a look It's too dark Only fog and rails Nothing else There is no use in stumbling around here at night We will come back tomorrow ¿En serio lo voy a dejar así? A la mañana siguiente temprano Desolver el misterio El tren desaparecido Well here we are again at Evesham station We have a full day ahead Let us begin our investigation Que empiece la investigación What should we do next, Holmes? Estamina las vías donde desapareció el tren Hola carruaje This suitcase contains my archives We can consult with it if needed It is fortunate that we took it with us Pues sí ¿Me puedo pasar por aquí? Sí Hola caballito Uy Ah, por aquí me voy Mmm 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 ¿Qué hay por aquí? Pruebas Me encantó esta canción De misterio ¿Me sigue? Ábrete con la mente Ábrete con la mente No hay vista, no hay nada Si le doy a la puerta me va a decir que no So Nada Los voy a tener tren Uy Por aquí no me puedo ir Un embalse de agua Mira Watson ¿Quién sigue corriendo de atrás? ¿Qué fe? Un tren Tío, me recuerda a tu libro ¿Qué co? ¿Qué es lo que? ¿Tú? ¿Dónde ella va a tu lado? Ajá No hay señores para indicar que el tren se salió de la carrera Ni siquiera hay otras señores No hay nada de lo que sea No hay ni idea Pero luego, un resultado negativo Es también un resultado ¿Qué? Oh, veo lo que estás viendo No hay ni idea Y estás mirando No sé, pita Localiza un mapa de los alrededores Uh, lo he visto antes ¿Qué haces ahí? Si estaba... ¿Quién es este? Watson ¿Dónde están tus pies? ¡Watson! El tren se desapareció Es increíble ¿Y tus pies también? ¡Oh, Dios mío! Me encanta el atento A ver A ver A ver Canoso Insignia honorífica Que la lleva con orgullo Tiene por aquí Está manchada Mancha de tierra Anillo ¿Está casado? Información sobre el tren ¿Puedes, por favor, darnos Algunos detalles sobre el tren? Bueno, no había nada tan especial Al menos No puedo recordar Mi memoria no es lo que era Pero Si necesitas Puedes tener el reporte de la composición de tren Está dentro de mi oficio Pues vamos a tu oficina ahorita mismo Yo estaría feliz de tener una mapa detallada del distrito local del distrito Pero, por supuesto por favor Take the one that's pinned inside the waiting hall See you later my good man Bye Aquí está nuestro amigo Este hombre tiene unos 60 años Lleva mucho tiempo casado Los restos de tierra en su manga revelan que es un apasionado de la jardinería La insignia honorifica de fe que lleva trabajando aquí mucho tiempo Todo demuestra su voluntad de vivir tranquilo y en paz ¡Watson! Por fin aparecieron tus piernas ¡Caso resulto! desapareció es increíble Oh my god Watson por favor me está asustando para Watson 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 no me mire así Watson por favor Aquí está el mapa Robemos el mapa Hoy ¿Dónde está la sala? ¿El maquinista? ¿Esta? Esta parte es probablemente de una locomotiva ¡Ah! Watson por favor por favor por favor gracias ¡Para los tickets! ¡Hola! Quiero sacar un ticket a Wonderland Al País de las Maravillas Watson se ha quedado por ahí fuera Telegrama Señor Robinson Mensaje a todas las estaciones El señor Robinson se encuentra en la estación Here is the train set Linea Nottingham Londres Tipo de tren Bla 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 Composición Locomotora Vagón Carbonero Vagón de Primera Clase Vagón Postal Vagón Especial Por petición del señor Robinson Vagón de Segunda Clase El señor Robinson son chungo chungo me parece a mí que chungo me parece a mí que chungo me parece a mí que chungo señor me puede explicar me puede explicar quién es el señor Robinson Algo caro valioso o algo ilegal segurísimo eh pues se debería saber ¿Alguien importante? ¿No? ¿No? pero ahora que mencionas sí había algo había un mensaje de la estación 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 y ahora lo dice ¿Qué tipo de problema que no le dieron ? Eso es interesante Buen hombre ha sido usted muy cooperativo No lo sé Watson tampoco sé por qué tus pies han desaparecido ¿Me puedes explicar? ¿No? Pues nada hijo Ay por aquí no eh Por el otro lado se sale en la otra dirección Aquí Carruaje Me enfoca ahora Watson Y ahora nosotros dos Aquí tranquilito Llegamos Lo sé ¿Qué hay aquí? Aquí hay algo interesante Bueno Pensé que sí pero no Porras Por favor Nada Aquí lleva por el otro lado Sí Un atajo Un atajo Hola Buen hombre Mi nombre es Sherlock Holmes Y esto es ¿Estás representante de esta compañía de la compañía de la compañía de la porque tengo un problema No somos de la compañía de la compañía de la compañía de la En ese caso Mr. Shamrock Flames Por favor ¿Puedo? 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 Pero no estoy en el mood para chichar en el momento Oiga señor No hace falta ser así de idiotico Sombrero australiano Representing Ropa cara Casado también Anillo grueso de oro La dinero lo que hacen Y los zapatos de piel de serpiente ¿No? Ah no de cocodrilo Fíjate Es este señor Robinson Este tenía algo en el vagón que lo han robado Que fuerte Directivo Valor del prototipo Mucho monomón Claro, no tiene precio Y ahora se lo robó ¿Dios tener tren? ¿Señor Bromsby? ¿Señor Bromsby? Inaceptable Ah, bueno, eso es algo Pues me demanda Demándele Adiós Adiós Cállese El tren se retrasó El jefe de la estación De Ibisham Recibió un mensaje Que le informa del retraso del tren Debido a algunos problemas Con los pasajeros en la estación Hola, señor ¿Qué hay? ¿Cómo lo veo? Ah, bueno Este ya es De otra clase social, ¿no? Más humilde Ropa de trabajo ¿Iba a trabajar? Billete barato No va a... Ah, no, sí está casado Está casado Piel basta ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué es mi preocupación? Te diré lo que es mi preocupación La última noche Estuve en el tren Como usual Con mi colega En la casa Y luego Acabó este Ridiculoso Ticket inspector Que empezó a discutir Que nuestros tíquetes Estaban inválidos ¡Qué fuerte! Sí, definitivamente han secuestrado El vagón Sí Definitivamente han secuestrado el vagón Lo que hace el dinero Poderoso caballero Sí Oh, Dios La vigardía española Señores Privado Entro aquí Como Pedro Por su casa Hola Unas poquitas palabras Por favor Joven Tiene ojera Trabaja mucho Ropa limpia Muy bien Un hombre educado Extrusiones Mancha de tinta ¿Has creído algo? ¿Has creído algo? Ahora La que está para el pobre Este Tiene ahí la regla En el En el bolsillo ¿Y dónde está Ese supervisor Paparrucha No Si tiene No Si hasta tiene Las instrucciones Y todo Eh Novato Qué lindo Yo soy ley Ah Ahora sí Lo largo Todo Alguien lo mandó Eso es extraño Pero en la mano Tiene tinta Aquí tenemos A dos personas Nuevas Ajá Los chilenos Permanecieron En el tren Por casualidad El conductor No los vio Los directivos De la compañía Chilena Barcaza Fueron abandonados En el tren Intencionalmente El revisor Obligó A pegarse A todos Los pasajeros Menos a los chilenos Eso era verdad O sea Nos lo ha dicho El hombre ¿Cómo que no? ¿Puedo tocar cosas? ¿Puedo tocar cosas? No No puedo tocar cosas Si no Las tocaría Todas Todas Creo que No me dejo No me dejo Nada más Uy F Nos vamos Nos vamos Continuamos Continuamos Hola Esta sala Es más bonita Es más bonita Esta estación Es más bonita Que la otra Apareciste aquí Oficina de tickets No hay nadie Interesante Alfabeto Morse En la primera estación Hay un telégrafo Hola Hola señor Hola señor Buenas tardes Buenas tardes Estamos investigando La desaparición De la noche Y nos gustaría Preguntar Unas preguntas Dios El Borrachín Este Madre mía ¿Qué Que cogorza Lleva Este hombre Ropa Limpia Tiene Alianza Está casado Eh 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 Petaca De bebida ¿Esto qué es? Hilo de pescar ¿Qué hace Con un hilo De pescar En el trabajo No se preguntó Y lo más importante Borracho No No Nobody It seems To me Although I Did not Leave My office So No Doubt You Were Very Busy You Don't Say You Can't Ever Get Any Peace Around You Now You Has To Send A Telegram Each Time A Traine Arries Que Fuerte Que Fuerte Este hombre Estación Master Bertram From Bridlington Showed Me A lo mejor él ni lo crevió. Y a este tío lo deja ahí. Y a este tío lo deja encargado de aquí. No, mi hijito. Estaba borracho. No sea uno conmigo. Te tiro las vías. ¡Qué fuerte me parece! Mira. No digo lo que pienso, eh. A ver. Telegrama. Y el jefe estaba borracho. Ay, no. El tren pasó por la estación a pesar de que no estuviéramos seguros de que informara de ello. El tren nunca pasó por la estación de Chesterfield. El jefe de esta ciudad estaba borracho y su declaración no parece fiable. Pude haber informado de ello sin presenciar el tren. No sé. No hay tantas pruebas como para... Como para sacar conjetura de todo esto. Eh... Me voy a poner que no pasó. Yo que sé. A lo mejor sí. I don't know, men. Hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Confirmamos que Watson tiene sus piernas. Confirmamos. Nada más. Espero que les haya gustado el vídeo. No se olviden de darle un like. Watson se lo están pidiendo. Sus piernas también. Sus piernas de carne y hueso. Dele a like y nos vemos en el siguiente episodio. Shalom. Dale un besito a la audiencia. Abs grisle. Entonces nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por ver el video.